¿Cuáles son esas oportunidades que representa el mercado de Panamá para diferentes países de la región? Pues muy bien, vamos a hablar con la embajadora Carmen Gisela Vergara, que es la Administradora General de ProPanamá. Bienvenida Carmen Gisela a nuestro programa Negocios en tu Mundo, qué gusto saludarte. Y bueno, inicialmente hablemos sobre ese contexto de Panamá. ¿Cómo está Panamá al momento de que hagamos esta grabación? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por tenernos en tu programa y gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Bueno, Panamá, gracias a Dios, goza de un apetito de inversión por parte de los inversionistas extranjeros que ha crecido mucho, incluso después de la pandemia. Creo que habrán visto las cifras de crecimiento económico en el 2021, superamos el 15% del Producto Interno Bruto y el año pasado el 10%, crecimos sobre el 10%, 10.3% del PIB el año pasado, 2022. Y esto gracias a la confianza que existe por parte de los inversionistas, tanto internacionales como locales, en el crecimiento de nuestro país. Seguimos captando inversión extranjera y seguimos desarrollando proyectos de inversión pública también, sobre todo en temas de infraestructura, que van mejorando el lucanfil de Panamá y el clima de negocios también. Embajadora, hablemos de por qué es atractivo invertir en Panamá. ¿Qué han detectado ustedes? ¿Qué es lo que más les gusta a los inversionistas? Bueno, mira, hay un sinfín de razones por las cuales Panamá es realmente el sitio ideal para invertir y para vivir también, ¿no? Y entre esas podemos mencionar muchas, yo creo que todo el mundo que habla sobre Panamá siempre se refiere a la posición geográfica. La posición geográfica para nosotros es relativa y además es un accidente de la naturaleza, ¿no? Lo importante para nosotros es lo que hemos logrado hacer con esa posición geográfica, convirtiéndonos realmente en el epicentro logístico para la región, ¿no? Y esto sumado a que, por ejemplo, desde nuestra independencia de Colombia en el año 1904, un año después de la independencia, pues logramos un convenio para que el dólar fungiera como la moneda de curso legal en nuestro país. Y desde entonces así lo ha sido. Mucho antes de que se hablara de países dolarizados o de dolarización, ya Panamá era un país que utilizaba el dólar, que no tiene banca central. Y por lo tanto los muy bajos niveles de inflación de los que hemos gozado en los últimos años, incluso ahora que el mundo se está enfrentando a altos niveles de inflación, Panamá tiene uno de los niveles más bajos del mundo y de América Latina igualmente. Y bueno, si unimos a eso la estabilidad jurídica y política, que es fundamental para que las inversiones puedan desarrollarse, o la excelente calidad de vida que existe en Panamá gracias a los servicios médicos y a la educación de alta calidad que ofrecemos. Todo eso sumado a la apertura de mercado. Nosotros hemos negociado 23 acuerdos comerciales entre tratados de libre comercio y acuerdos de intercambio de listas que nos dan acceso a 60 países del mundo. O sea, más de 1.5 billones de consumidores con alto poder adquisitivo a través de estos tratados que cubren todo el hemisferio norte, Canadá, Estados Unidos, México, varios países de Sudamérica, todo Centroamérica y por supuesto la Unión Europea, Corea e Israel. Entonces ofrecemos el mundo como mercado realmente para las empresas que quieran desarrollar sus productos en Panamá para atender mercados internacionales. Y ahora con la tendencia pospandemia del near shoring de estas empresas que están queriendo producir más cerca de sus mercados de destino, Panamá con su plataforma logística realmente se transforma en el sitio ideal para manufactura desde Panamá para atender la demanda de los mercados de América Latina y el Caribe o de Norteamérica. Embajadora, aprovechemos que estamos acá hablando para que vamos más al tema tecnológico a propósito de una feria y un evento que se va a realizar allá muy próximamente. Y miremos, bueno, miremos la inversión desde el punto de vista tecnológico. ¿Cuáles son esas oportunidades que hay? Bueno, por seguro el hub digital es sumamente importante para nosotros. Nuestra estrategia de atracción de inversiones, que por cierto tuvimos que rehacer un poco después de la pandemia, está basada en tres hubs y dos sectores, ¿no? Y los hubs son el logístico, el digital y de alimentos y el sector de energía y de turismo. El tema digital ya es un tema prácticamente transversal, pues porque el mundo ha cambiado muchísimo y sobre todo de manera acelerada después de la pandemia, ¿no? En sectores como la educación, la salud, el turismo, la forma en que trabajamos, la forma en que compramos los productos que obtenemos, la forma en que comemos. Muchas de las cosas que estábamos tradicionalmente haciendo de una manera cambiaron de forma radical para incluir la tecnología ahora como un vehículo para el acercamiento de las personas desde a tus productos, a tus servicios, a tus empresas, hasta a temas culturales también, ¿no? Entonces, para nosotros en Panamá, que contamos con seis cables de fibra óptica que por ser la cintura más angosta del continente, atraviesan Panamá. El último de ellos, más reciente, es el cable Curie de Google. Tenemos una conectividad que es realmente ilimitada desde nuestro país. Y eso es lo que nos permite ofrecer a Panamá como un sitio ideal para instalar inversiones relacionadas con este sector de la economía, con el sector digital, desde data, warehouses, call centers, BPO's, cualquier empresa que tenga una necesidad de almacenamiento o de uso de grandes volúmenes de información. Por supuesto que está muy bien aspectada para tener su información resguardada en Panamá, porque además tenemos una ley que brinda protección jurídica a los datos personales que se almacenen en nuestro país. Y eso es lo que hace realmente la diferencia en términos del negocio digital o logístico. Nosotros tenemos una estrategia para convertir a Panamá en un hub digital muy valiosa porque viene del sector privado y el Estado la asume y apoya al sector privado en el desarrollo de, bueno, de todas estas componentes, ¿no? Como te decía, BPO's y call centers, data centers, el desarrollo de software, toda la investigación y desarrollo aplicada a tecnología, todo el tema de inteligencia artificial que ahora está tan en boga por todos estos nuevos sistemas que están surgiendo, el tema de fintech, como tenemos aquí un centro bancario y financiero, todo el tema de ciberseguridad, todo el tema de medios digitales y publicidad y promoción en los medios digitales, e-commerce, el comercio electrónico, todo lo que tiene que ver con servicios en la nube, las propias telecomunicaciones, por esas ventajas específicas que ofrece Panamá en este sentido. Y post pandemia estamos atendiendo un nuevo nicho que se abre, que son los nómadas digitales, los digital nómads, para lo cual también tenemos una ley que ofrece la visa para que estas personas que pueden trabajar remotamente solo con una conexión a internet desde una playa o una montaña, pues lo puedan venir a hacer desde Panamá con un ingreso mínimo de 3 mil dólares de fuente no nacional, 3 mil dólares mensuales de fuente no nacional, pueden estar en Panamá entre 9 y 18 meses y pueden vivir y trabajar aquí, pueden hacer todo su trámite por internet, demora alrededor de 30 días, y pueden venir pues a gozar de todos los atributos que Panamá ofrece en el sector digital. Qué bueno que nos cuente porque me han dicho que en todas las leyes que hay para favorecer la inversión, hay buenos incentivos de tipo fiscal. Es correcto, bueno, tenemos en Panamá pues más de 50 leyes que otorgan incentivos a distintos tipos de actividades económicas, entre ellas creo que las más conocidas son la ley de zonas francas, aquí tenemos 17 zonas francas privadas que operan en nuestro país, con distintos tipos de empresas, más de 200 empresas que van desde farmacéuticas hasta fabricantes de rones, y luego está Panamá Pacífico que es un régimen especial, un área económica especial que se desarrolla en una antigua base militar en las riberas del canal, donde también están alojadas muchas de las empresas tecnológicas, el call center de Dell por ejemplo está alojado ahí, KIO está alojado allí, y es un área para el desarrollo de tanto empresas de servicios como de manufactura, que cuentan con su propio aeropuerto incluso dentro de las instalaciones, una pista internacional para traer insumos y sacar carga ya terminada, de productos terminados. Y luego está la ciudad del saber, que es nuestro centro de investigación, desarrollo y educación por excelencia, que opera en otra antigua base militar en las riberas del canal, conocida en ese entonces como Clayton, que era la sede del Comando Sur, y los edificios que heredamos allí pues se han puesto al servicio de programas académicos internacionales, de universidades de todo el mundo, usted puede venir a estudiar y sacar su diploma de una universidad de Europa, de Asia, de Sudamérica, de Norteamérica, aquí en Panamá, en su mismo idioma, con una cultura similar, cerca de su casa. También están las sedes regionales allí de los organismos internacionales que operan para América Latina, que están aquí en Panamá. Y está el Parque Tecnológico y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, con todos sus laboratorios que completan ese circuito de investigación, desarrollo y educación que ofrece la ciudad del saber. Luego tenemos aquí tradicionalmente la zona libre más grande de este hemisferio, la segunda zona libre más grande del mundo después de Hong Kong, que es la zona libre de Colón, donde en un poco más de 400 hectáreas, más de 2.000 empresas hacen negocios de reempaque, reetiquetado y reexportación. Y luego tenemos la ley de sedes regionales de empresas multinacionales, una ley del año 2007, donde ahora tenemos más de 200 sedes de empresas regionales, de empresas multinacionales de todo el mundo, incluyendo, ¿qué te digo?, Australia, Asia, Europa, Sudamérica, Norteamérica, que operan desde Panamá. Y durante la pandemia creamos una nueva ley que nosotros le llamamos la ley de EMA, que es la ley de manufactura para multinacionales, que es como un spin-off, un apéndice de la ley de sedes regionales, donde ahora ellas también pueden hacer proyectos de manufactura en Panamá. Todas estas leyes tienen incentivos laborales, migratorios y fiscales, que les permiten a las empresas operar de manera más ágil y dinámica en nuestro país. Y es cuestión de aplicar al régimen que mejor se ajuste a las necesidades del inversionista, para lo cual a través de ProPanamá los podemos guiar a navegar todos estos esquemas de inversión, porque por supuesto también para las empresas turísticas tenemos otra serie de leyes de incentivos en distintas actividades. En fin, como te digo, a través de ProPanamá podemos apoyarlos a navegar qué incentivos es el que mejor se ajusta a su actividad económica y lo podemos apoyar también a que cumpla con los requerimientos de estas leyes. Bueno, embajadora, finalmente importante contar una buena noticia, y es que ya viene Panamatec, que es Innovación y Tecnología para América Latina. Entonces, qué bueno que aprovechemos y hagamos la invitación a este evento, en el cual, pues, Negocios en tu Mundo hace parte ahí también del apoyo en cuanto a medios. Es correcto, y bueno, los invitamos a todos a que nos visiten en Panamá, a que vengan a ver de primera mano las oportunidades de inversión, a que puedan visitar todos estos sitios de interés que acabo de mencionar, y por supuesto las bellezas turísticas que ofrece nuestro país. Ahora tenemos con nuestra aerolínea Insignia Copa un programa de stopover que les permite a los viajeros que pasan en tránsito por Panamá, ya sea en su ida o en su regreso, que se puedan bajar en Panamá y pasar unos días aquí sin costo adicional en su boleto. Así es que tenemos muchísimo que ofrecer. El Centro de Convenciones de Amadores es el centro de convenciones más grande de la región y más moderno, y tenemos muchísimas actividades esperándolos a todos, pero sobre todo muchísimas empresas locales e internacionales que se van a dar cita aquí para que pueda hacer sus contactos de negocios y ver de primera mano las oportunidades que ofrece Panamá. Embajadora, muchísimas gracias por este tiempo, por estar con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo. Muchas gracias a ustedes y, bueno, bienvenidos a Panamá, los esperamos. Claro que sí, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.